Este fin de semana, el Estadio Omar Fernández de la Comunidad de Saibahueca, perteneciente al municipio de Campechuela, será sede de dos encuentros correspondientes a la Liga Azucarera de Béisbol. El equipo que representa en la empresa Grundistuela Azucarera Enidio Díaz Machado, actuales campeones provinciales, recibirán el representativo del urbano honoris de la hermana provincia de Holguín. Los encuentros están pactados para las jornadas de sábado y domingo en el horario de las 10 de la mañana, donde se enfrentarán a estas dos novenas con amplio historial ganador en estas lides. Los de Lenidio se apoyarán en una ofensiva comandada por Eduardo Ortega, Luis Castro y Robert Morales, mientras que el joven talento David Villa será encargado de liderar al cuerpo de lanzadores. Manuel Palomino, sistema informativo de la televisión en Granma.